Estoy en el otoño de mi vida Cargado de recuerdos y de amores Viviendo de los sueños que se fueron Gozando de la dicha que aún se anida La estela que yo dejo tras mi viaje Son los seres queridos que me adoran No hay reproches, celos ni rencores Ya no hay tiempo de pensar en sinsabores Si el tiempo va marcando una jornada De cosas imborrables que vivimos Todas ellas al final se transformaron En mi bella familia idolatrada Y así ya no me importa lo que pasé Los frutos que ahora dejo son preciosos Y hoy le digo a Dios que ya he cumplido La misión para la cual tuve nacido Si el tiempo va marcando una jornada De cosas imborrables que vivimos Todas ellas al final se transformaron En mi bella familia idolatrada Y así ya no me importa lo que pasé Los frutos que ahora dejo son preciosos Y hoy le digo a Dios que ya he cumplido La misión para la cual tuve nacido